Estimados profesionales en formación, continuando con nuestro estudio es muy importante ver la importancia de la aplicación de la partida doble dentro del componente de contabilidad. La partida doble es el principio de contabilidad que tiene aplicación desde hace varios siglos y que continuará siendo el principio que sustente el registro de las transacciones que ocurren en la empresa. Este principio se fundamenta en los siguientes hechos concretos. Cuando hay una persona que vende, hay una persona que compra. Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe. Y no puede existir deudor sin acreedor o viceversa. Para poder nosotros aplicar correctamente este principio de partida doble en cada una de las transacciones contables, es muy importante realizar o hacernos estas preguntas internamente. ¿Qué es lo que nosotros recibimos y qué es lo que nosotros entregamos? ¿Cuáles son esas cuentas deudoras y acreedoras y por qué valor se recibe y se entrega? Los términos deudor y acreedor son términos netamente contables. Significan que siempre que nosotros recibimos algo va a ser la parte deudora y siempre que nosotros entreguemos algo va a ser la parte acreedora. Para poder nosotros aplicar correctamente el principio de la partida doble se requiere el uso de cuentas contables y una cuenta contable no es otra cosa que el resumen en un solo nombre del grupo de valores, bienes y obligaciones de la misma naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos escritorios, sillas, archivadores, estantes que son de propiedad de la empresa, les vamos a dar el nombre de la cuenta contable Muebles de Oficina. Si nosotros tenemos computadoras, impresoras que son de propiedad de la empresa, les vamos a dar el nombre de la cuenta Equipos de Computación. Todo lo que significa autos, camiones, camionetas, les vamos a dar el nombre de vehículos. Cuando nosotros estamos realizando pagos por servicio de luz, agua o teléfono, va a tener el nombre de servicios básicos. Cuando nosotros realizamos el pago de nuestra factura por arriendo de la oficina, va a tener el nombre de arriendo de oficina. Entonces, retomando el tema para poder clasificar o aplicar correctamente el principio de partida doble, tenemos que hacernos la primera pregunta que se recibe. Por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo, el cual graba un impuesto del 12% y lo estamos pagando con cheque, lo que nosotros estamos recibiendo y que iría al debe sería el vehículo que se representa por la cuenta Vehículos. El impuesto que estamos pagando por el vehículo, que es el IVA del 12% y iría a IVA en compras igual al debe. Lo que nosotros estamos entregando, que es en este caso un cheque, tendría la denominación de la cuenta Bancos y iría a la ver. Igualmente, estamos entregando si el vehículo lo compramos, por ejemplo, en $10,000 dólares, iría vehículo al debe con el valor de $10,000 dólares, el IVA en compras del 12% 120, al debe también. Y lo que estamos entregando sería un cheque por $10,120. Es importante también, si realizamos el mismo ejemplo en lo que tiene que ver con la cuenta compra de mercaderías, lo que nosotros estamos recibiendo es la mercadería que ingresa al almacén y le damos el nombre de inventario de mercaderías que va al debe. También grava impuesto, ese impuesto le damos la denominación de IVA en compras y si esta compra la hacemos a crédito, utilizaríamos la cuenta de proveedores. Igual los valores se mantienen, debemos que tomar en cuenta o no olvidar que el principio de partida doble las cuentas o los valores del debe tienen que ser iguales a la ver. No puede existir que yo registre o que yo compre un vehículo, por ejemplo, en $10,000 dólares y solamente registre a la ver $9,000 dólares. Porque en primer lugar no se cumple la ecuación contable, ni tampoco la persona nos va a entregar, siendo el costo del vehículo de $10,000 dólares, nos lo va a entregar por $9,000 dólares. Es importante dentro de este principio de partida doble recordar que las cuentas tienen saldos y que cuando los débitos son mayores que los créditos su saldo será deudor. Cuando los créditos sean mayores a los débitos su saldo será acreedor. Cuando estos débitos, o sea, el debe con el haber, son iguales, se entiende que la cuenta se encuentra saldada, balanceada o sin saldo. También es importante que todas las cuentas en contabilidad, sin excepción, al final de un periodo contable deben producir un saldo que es el que determina si una cuenta es deudora o acreedora. Por lo general, todas las cuentas del activo, que son bienes de propiedad de la empresa, clasificadas bajo el activo corriente, propiedad, planta y equipo, y otros activos, y las cuentas de gasto, que son todas aquellas erogaciones necesarias para poder mantener la empresa en actividad, siempre van a presentar un saldo deudor. Las cuentas del pasivo, patrimonio e ingreso van a presentar un saldo acreedor. La cuenta del patrimonio o capital mantiene siempre su saldo, no registra movimientos durante el ejercicio económico, al menos que exista un aumento de capital. Al igual, las cuentas de gasto e ingreso solo registran movimientos deudores y acreedores y no presentan movimientos dependiendo de su naturaleza, en el caso de las cuentas de ingreso, en el haber y en el caso de los gastos. Muestran valores, estas cuentas del ingreso y de los gastos, muestran valores únicamente al final del ejercicio económico, se afectan la contrapartida porque estas cuentas deben ser cerradas para determinar la utilidad o la pérdida del periodo que existe en el ejercicio. Agradezco su gentil atención.